Peores muertes en el trabajo. Stacy Conweiser, de 18 años. Stacy tenía que ir a ver si todo estaba bien con un tigre que estaba en el zoo. Más concretamente, iba a prepararlo para un espectáculo. Pero el tigre estaba muy raro y su comportamiento no era el de habitual. Este estaba escondido y al entrar en la jaula atacó a Stacy. Al oír gritos, los guardas del zoo dispararon al tigre, pero ya era demasiado tarde. Al llegar al hospital, Stacy había muerto. ¿Cómo te quedas?